¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo estuviste injustamente detenido? Tres años ¿Quién lo parió? Sumado el tema del memorándum, más después lo de la comisaría Sí, sí, tres años muy duros No estuve imputado ni de corrupción, ni de nada Yo sí, pero digo, yo le decía, Luis de Lía no es un delincuente, muchachos No debería estar preso nunca, es un luchador Y además le metieron causas falsas encima Pero si hay algo que jamás le dijo nadie a Luis de Lía que era un delincuente, jamás Sí, básicamente la causa memorándum, que estamos esperando ahora la resolución Sí, que se caiga si Dios quiere Ah, no se puede decir que si Dios quiere, perdón Y la causa por la protesta en la comisaría de La Boca El día que asesinaron a Martín Cisnero Sí, sí, sí Este... Que bueno, me condenaron a tres años y nueve meses de prisión De los cuales salí porque cumplí los dos tercios Sí, una canallada total Pero bueno, esa es la justicia del López Nada nuevo que no sepamos Quiero hablar de hoy, de hoy en día Te conocí a vos hace mucho tiempo A ver, ¿en qué año hiciste el corte con Alderete, el piquete en la ruta 3, en La Matanza? Terminó el 23 de mayo del 2001 Bueno, estuvimos juntos esa noche Sí, ese día conocí a Cisner también ¿Ese día? Conocí a Cisner también Era gobernador Felipe Solá Claro En ese momento Y firmaste La Paz con él Y ahí levantan... ¿Año me dijiste? El 23 de mayo del 2001 Del 2001, la pucha Qué viejo Yo era movilero de Daniel Haddad después de hora en América Me acuerdo que ese día cuando se firma La Paz Con Luisito habíamos... Yo había ahí... Chupé goma quemada a lo loco Porque iba todo el día, volvía con toda la ropa llena Bueno, no importa Y ahí estaba con Luis Cuando termina el primer medio con el que habla Conmigo Y Luis de Lía me dice Con Daniel Haddad no hablo Hablo con vos Uy, qué quilombo que me armaste Me armaste un quilombo tremendo Y dijiste... Y es verdad Hablaste conmigo y con Haddad no hablaste Que fue un acto hermoso en el Consejo Sí, me acuerdo Deliberante de La Matanza Donde viene una movilera y nos dice Dice Patricia Burrich Que vayan a firmar el convenio a su despacho Entonces yo le digo a la movilera Decirle a Patricia que la rendición es incondicional Que dé gracias que no la llevamos a la ruta Bueno, se firmó en el Consejo Deliberante de Matanza Y estaban Aníbal Felipe Solá Nuestro querido ex intendente Balestrini Exactamente Ya desaparecido Y nosotros Juan Carlos y yo Vamos, vamos al día Porque yo tengo 10.000 anécdotas con Delía Pero bueno, estaría todo el día Luis, qué ves hoy De la realidad Seguís siendo un dirigente social Conectado con la vida común y corriente De barrios humildes Bueno, la sociedad nos mandó dos mensajes Un mensaje económico muy duro Yo el 6 de abril escribí un tuit Que decía No hay más IFE, no hay más ATP La inflación está disparada Hay hambre en los barrios Deberíamos hacer algo urgente Bueno, evidentemente El ajuste Y la pandemia Eran incompatibles A ver Tuvimos 6 meses Sin entregar mercadería En los comedores ¿Pero por qué pasó eso? Bueno Nosotros teníamos déficit fiscal cero Gran Bretaña tenía menos 11 ¿No? Digo Solo la comparación del Sí, mal momento para cuidar el déficit Bueno, recibimos un mensaje económico potente Y después Cometimos errores A la hora de De que florezcan mil flores Nosotros mandamos el avión con glifosato Este Nunca más Que no haya internas Tiene que haber internas Tiene que participar todos Tiene que haber quejas Tiene que haber voces disidentes Tiene que haber de todo Y ampliar la base electoral ¿Qué nos pasó? La lista única Hizo que no hubiera internas Y bueno Tuvimos esto Que Que bueno Fue un golpe duro Y que La fuerza política Reaccionó muy bien Reaccionó muy bien Cristina Reaccionó muy bien Alberto El cambio de gabinete El cambio de gabinete Es bueno Hay gente De mucho oficio Bueno Este Es el camino Y me gustaría Que De cara al futuro Empiezan a aparecer Comunes denominadores Lo dijo un poco Mansur Lo viene diciendo Alberto Mansur Mansur fue secretario De salud De la matanza Es verdad Cuando yo era concejal Y fue un gran secretario De valestrini De valestrini Fue un gran secretario De salud Tivo que trabajaba mucho Desde muy temprano Bueno Necesitamos Identificar Los problemas Económicos Más graves Y políticos Que tenemos Para mi es el tema De la deuda La deuda Con el fondo Con los buitres La deuda Ahí está Esta es la gran discusión Atendés el tema De la deuda O atendés La deuda social O atendés A los dos No No Yo creo Que hay que Recuperar La épica Confrontando Con los grandes problemas A ver No son incompatibles Que haya un millón De personas En la calle Contra el fondo monetario Contra los buitres Contra las imposiciones Que nos hacen No es incompatible Con el ministro De economía El que fuera Este O el que fuera Porque necesitamos Exhibir Y esta estrategia Fue la gran Kirchner Pablo Kirchner hacía eso Te veo muy evolucionado Luis Te digo la verdad Te veo muy evolucionado No, pero Kirchner que hacía Me encanta Kirchner ponía Miles y miles Y miles En las calles Y después Se sentaba con el fondo Y le pagó Y se lo sacó de encima Le pagó al fondo Y se lo sacó de encima Y a los privados Consiguió La quita más grande Conseguida Por país Alguno En la faz de la tierra Más que en la caída De la unión soviética ¿No? Y consiguió Treinta años De plazo Bueno Hoy Tenemos que haber Un millón en las calles O más Marcha federal De todos los puntos Del país Y un buen equipo Negociador Con el fondo Con Alberto A la cabeza A mí me encanta Cuando Alberto Empieza a hablar hoy Del deudicidio Es el discurso Que hay que levantar Bueno Me mandaron otra persona Tenía que venir Luis de Lía Y mirá quién vino No lo puedo creer No lo puedo creer Esto es Luis de Lía Un reconocimiento Un reconocimiento Buenas noches Luis Esto es Luis de Lía Te lo veo tan Tan moderado Y evolucionado No, que moderado No, esta es la Es más Es la única salida Que tenemos Que todo el país Patee para un mismo lugar Que es el lugar De la patria Y el pueblo No hay otra posibilidad Sí, no Estaba pensando Los piquetes Desde la década Del 90 Visibilizaste Esos nuevos pobres Que los biombos De invisibilidad Del menemismo No dejaban ver Fuiste legislador Primero ¿Qué rol querés ocupar? Hablas de internas Hablas de que hay que abrir Hablas de otra Manera de pensar Las elecciones ¿Qué rol querés cumplir Dentro del Frente de Todos? Si estás Dentro del Frente De todos ¿Y qué es lo que hay que visibilizar Hoy en los barrios? Bueno Tenemos 7 millones y medio De indigentes De gente que no sabe Que va a comer mañana Esa debería ser La prioridad De todos nosotros Veo preocupación Veo oficio Mirá Me pasó algo Con Juanchi Zabaleta Yo milito Hace 40 años Que no me pasó Nunca con ningún ministro Vino a mi casa Antes que yo fuera Y me dijo ¿Qué hace falta? Y le digo Bueno Primero te agradezco el gesto Y segundo Estamos Luzuaia La que acá Tratando de poner el hombro Mira mi rol Te voy a contestar ¿Es un presupuesto ¿Es un presupuesto de ajuste? No Mirá A mí me preocupan Dos cosas Cintia Primero las imposiciones Del fondo Que el fondo No venga a imponernos Un modelo de presupuesto Que es de ajuste Y de ajuste En áreas muy sensibles Tendríamos que estar Todos en la calle Ayudando a Alberto Y al ministro A conseguir Condiciones mejores Y Por otro lado Este Me preocupa La su ejecución De presupuestos Porque yo puedo tener La plata que necesito Y viste Si no la uso Estoy ahorrando Claro Un año y medio Estuvimos su ejecutando Hay que salir De la su ejecución Y nosotros tenemos Que abordar Todos estos problemas Sin pelearnos Luis tengo Tengo alguien Que es muy picante Te aviso Es Mariano Martín Supongo que lo conoces Si, claro Si, te va a picantear feo Hablamos hace muchos años Con Delía Y para mí es un gusto Que lo hayas invitado En serio Le quiero preguntar Por su rol Como Desde su rol Como dirigente social Delía Porque hoy lo que tenemos En negociación constante Con el gobierno nacional Y también Con mucho protagonismo En el gobierno De Mauricio Macri A grandes centrales De movimientos sociales Que terminaron confluyendo En la unión De trabajadores De la economía popular Allí hay varias De las organizaciones Que usted conoce muy bien Ese rol hoy Tan institucionalizado De los movimientos sociales ¿Cómo lo ve usted? Que de alguna manera Estuvo en la génesis De las organizaciones sociales En Argentina Yo creo que cumplen Un buen papel Que está bien Que se trabaje En la sindicalización De los que están afuera Esa es una idea Que la CTA Empuja Desde hace 25 años Emilio Ha cumplido Como secretario De Estado Un buen papel Ha sido solidario Con todas las organizaciones Y me parece Que con el transcurrir Va madurando Una idea Que es la unidad De todos los movimientos Sociales Pase lo que pase Porque sabemos Que si regresaran Las mafias Regresar a la muerte Bueno Vienen Con proyectos terribles Ya tuvimos Cuatro años De macrismo Donde bueno Muchos dirigentes Terminamos en la cárcel Mucha Mucha gente Perseguida En las peores situaciones Y muchas organizaciones Arrasadas Por eso es fundamental La unidad De todos los movimientos Y aprovecho para preguntarle Justamente por la situación De los dirigentes Que estuvieron presos En los últimos años Hay una línea Que expresan Probablemente Milagro Sala Y otro dirigente Acerca de un cierto Abandono Por parte de los principales Referentes del frente De todos En su situación Yo estoy muy preocupado Por todos Por los 50 presos Políticos Y estoy muy preocupado Por Milagro En particular No la veo bien Está muy triste Está muy Quebrada Anímicamente Es una mujer Que le ha dado mucho A Jujuy Y al país Y no merece Estar en esta situación ¿Ustedes los abandonó El frente de todos? No, no No Abandonarnos No Quizás Está la discusión Abierta De si se podría Haber hecho más Y seguramente Ahora No es un problema De la política Es un problema Del poder judicial Totalmente Un poder judicial Totalmente Que hoy Que hoy ejecuta El lawfare Yo quiero recordarles Porque acá se habla Mucho del lawfare Y nadie identifica Bien quién es El responsable Del lawfare Es Estados Unidos ¿Estamos? Estados Unidos Aplica esto En todo el continente En todo el continente Persiguiendo A todos los que Sobre todo Osaron El 4 y 5 de noviembre Del 2005 Hacer en Mar del Plata La contracumbre De los pueblos Quiero dar un ejemplo Una cosita más Pablo Todos los que estuvieron En el escenario De la cumbre De los pueblos Están Muertos Presos O perseguidos Mira Yo di La noticia De que A Luis Lo iban a meter preso Una semana antes Yo Me dio mucha tristeza Y yo dije Que era una injusticia Se enojó Luis me reputió Con razón También porque Es bravo Lo que yo dije Pero era verdad La información era cierta ¿Sabes quién me la dio? Tomás Farinidugan Que es Un primo lejano mío Que me lo contó Porque él Armó la causa Del memorándum Con Bonadio Con Bonadio Él se juntaba Con Bonadio Y Bonadio le dijo Dentro de una semana Lo voy a meter preso A Delía Y a Esteche Me lo dijo a mí Y yo lo conté Te lo debí haber contado A vos En privado Y la verdad ¿Cómo podía Un abogado Que representaba A la querella Saber las decisiones Que tomaba Bonadio Porque La causa tuya La inventó también Farinidugan Porque me lo contó a mí Cómo inventaron la causa De la traición a la patria Que era una mentira Y armaron todo el estropicio Para que Bonadio Se quedara con él Son una manga de delincuentes Hay que decirlo Con todas las letras Y vos pagaste el precio Por eso yo siempre La verdad Te reconozco Que vos te comiste Una cárcel Pero Ridícula Absolutamente injusta Cable 1222 De Wikileaks La ex Embajadora De los Estados Unidos Vilma del Socorro Martínez Le pide a Macri En ese cable En el punto 4C Que me meta preso Así es fácil Digo Preso político Con certificado De preso político Contémosle Porque supuestamente Vos eras una especie De agente de Irán Disparate Y demás Me quedo pensando Solamente esta frase Que decís Luis Sobre que Las víctimas de Lofer Los presos políticos Milagro Sala Como exponente Y compartimos la preocupación Es un tema Solo de la justicia Y no de la política Me quedo pensando Digo La relación con Gerardo Morales A ver ¿Cómo hacemos Para decirnos la verdad Y no pelearnos? Porque en este momento La unidad es como El pan de cada día Ahora Tampoco es menos cierto Que acá tuvimos Un jefe de gabinete Que asumió Y dijo No hay presos políticos En la Argentina Digo Ahora ¿Nos rompemos? No No nos podemos dividir No No nos podemos romper De ninguna manera Y miren Si hay alguno enojado Que se desenoje Porque el 14 de noviembre Todos tienen que ir a votar Frente de todos Sin dudar Hay cuántos 5 millones Que se quedaron en la casa Bueno nadie En Matanza 500 mil Se quedaron en la casa ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque hay enojo Y no se bancaban Votar a Cambiemos Pará Dejala Después Que te amplíe la respuesta Después de la pausa Entre paréntesis Llamó el Papa Francisco Te quiere en Roma Porque te ve Estás tan tranquilo Tan ecuménico Tan componedor Que te quiere Te quiere llevar a Roma La cárcel Bueno Ver la Navidad Por la ventanita De la celda Ayuda mucho A entender Y a A cambiar Muchas actitudes Bueno Vos sacaste algo bueno De una injusticia Eso habla muy bien De vos Andrés Lerner Luis Hace un rato hablabas Obviamente de las complejidades Que se están viviendo En los barrios El gobierno está trabajando En un esquema Para reconvertir Planes sociales En trabajo Tanto se habla De este tema De los planes sociales ¿Crees que la demanda Pasa por ese lado? ¿Pasa por más trabajo? ¿O por menos planes sociales? El trabajo El trabajo y los planes sociales Tienen que ser parte De una misma oferta A ver El Potenciar Tiene cuatro horas De obligatoriedad De trabajo Que se cumple Limpiando arroyos Limpiando veredas Limpiando calles Haciendo redes de agua Redes de cloacas Redes de gas Supimos tener Con Néstor y Cristina Terminación de casa Mejoramiento De edificios públicos Comunitarios Es más Hasta en un momento Se pensó Que los titulares Del Potenciar Puedan ir a trabajar A una PyME Que es una manera Indirecta De subsidiar Al patrón Y al desocupado Bueno Esa es la idea Me parece que Andando vueltas ¿No? Sí Se supone que van a Pagar Con una parte Del potencial Es decir El valor de potencial Trabajo Para completar El salario De convenio De cada actividad Es una Forma también Importante De aliviar Al empresariado En un momento Difícil Y después Han hecho Un gran cambio En educación Yo creo G.B. Persic Es un tipo Que sabe mucho Y además De la vuelta A clase Y de la presencialidad Necesitamos De nuevo Un plan nacional De alfabetización Y de nuevo Volver a juntar Los planes Potenciar Con la terminalidad Primaria Y la terminalidad Secundaria Luis Las 500.000 personas Que no fueron a votar En La Matanza ¿Van a ir El 14 de noviembre? Yo creo que sí Que van a ir Como van a ir No sabemos por qué van a votar No A ver La gente estaba muy caliente Con mucha bronca Pero no quería votar A Cambiemos Entonces se quedó En la casa Ahora Bueno Acabamos de ver Que existe El peligro De que este desastre Horrible Vuelva Que significa Desembleo Hambre Bueno Marginalidad De todo tipo Y creo que la gente En defensa propia Va a votar Bueno Luis Gran gusto de verte Gracias Pablo Gracias Gracias a vos Y gracias Por todo lo que hiciste Todos estos años De cárcel Por todos nosotros Bueno Todo es poco Todo es poco Gracias Luis